Hola amigos y bienvenidos a Ablos de Actualidad de Atraviesa lo Desconocido, otro día más. Algo está pasando con el clima, estoy cansado de repetirlo, es evidente además. Hace algún tiempo publiqué un vídeo en donde aquí en España se registraron 15 días seguidos de tormenta. Ahora que llega el invierno se registran aquí donde vivo yo subidas y bajadas de 10 o 15 grados. Se lo comentaba a la gente por Facebook, hemos tenido debates todos estos días. Hubo bajadas de los termómetros a las 9 de la mañana que estos mismos donde yo me situaba en ese momento marcaban menos 2 grados centígrados. Y al cabo de 2 días, a la misma hora, estaban marcando la friolera de 16 grados centígrados. ¿Qué significa todo esto? Algo está cambiando el clima en el mundo. Quizás sea porque el sol está a punto de cambiar de polos magnéticos. Quizás sea porque en este 2014 comenzará una mini glaciación, como expliqué más veces. O quizás será porque el HAARP está funcionando. En cualquier caso, no he visto ningún indicio en los radares de lo que son las huellas del HAARP. Así que no puedo tampoco constatar que sea efectivamente el HAARP el que esté causando estas anomalías del clima. Pero bueno, lo peor de todo es lo que los medios de comunicación siguen desinformando. Siguen con su desinformación diaria afirmando que el Polo Norte en 2015 se quedará sin hielo. Esto están repitiéndolo por todos los medios prácticamente. Y bueno, ponen fotos de los osos polares y están diciendo que los osos polares morirán y todo lo que ello conlleva. Eso es mentira. No hace falta ser un científico para saberlo. Nos están engañando descaradamente. Para 2015 queda un año y el Polo Norte seguirá como está. Es más, os digo que incluso podría conservar el hielo dado que el clima está cambiando. Pero para más frío. Y esto está quedando cada vez más claro con noticias como que el año pasado nevó en el Sáhara o que hace pocos días ha nevado en lugares como el Cairo, que ya hacía casi 200 años sin nevar allí. En concreto, en el Cairo llevaba 158 años sin nevar. También ha nevado en Jerusalén y hace mucho frío donde no tenía que hacerlo. ¿Os parece normal? A mí no. Está claro que algo está cambiando. Yo creo que es consecuencia del comienzo de una era glacial o una mini glaciación. No es una era glacial propiamente dicha. Y todo esto podría ser a causa de la baja actividad solar. Ya hemos comentado muchas veces que el Sol entró en un máximo solar, este 2012-2013, pero que fue completamente un máximo solar distinto a lo que se prevenía en las gráficas. Prácticamente no ocurrió nada de lo que los científicos creían que iba a ocurrir. Con lo cual, nos sorprendió a todos lo que hizo el Sol. Esto, ya lo he explicado más veces, es llamado el mínimo de maunder, que es cuando el Sol pasa de actividad solar máxima a baja y cuando las manchas solares disminuyen mucho en consideración. En definitiva, es una disminución abrupta de manchas solares dada por una baja actividad solar. Recordemos también que el Sol está completando su cambio de polos magnéticos y que esto afectará a la Tierra quizás modificando su campo magnético y probablemente dañando el sistema de telecomunicaciones del planeta. Muchos dirán que es algo normal porque ya ha ocurrido hace exactamente 11 años y pasa normalmente cada 11-12 años por el ciclo solar. Pero creedme, hace 11 años no dependíamos tanto de la tecnología y es evidente que ahora sí. Y algunos me preguntarán, ¿qué notaremos? Notaremos un pequeño cambio de las temperaturas casi inapreciable, sobre todo en los años venideros, 2015, 2016 y 2017. Los inviernos serán un pelín más fríos y los veranos apenas notaremos nada. Otra gente también me preguntará, seguramente, si ocurrirá algo catastrófico. Bueno, ya os respondo yo rotundamente que no. Eso sí, que no os parezca extraño quedaros algún día sin internet o lo que es sin corriente eléctrica durante unas horas. Esto puede ser un efecto de lo que es el cambio de polo magnético del Sol. Pero no dejan de ser en cualquier caso efectos mínimos que empezaremos a anotar este año 2014 que espero que sea un año espectacular para todos y que mejoren las cosas porque está todo muy, muy mal. Felices fiestas, pasadlo bien y feliz año 2014.